Esto es, ¿cómo te puedo decir?, un sueño desde hace esto más de 20 años. ¿Por qué? Porque este club tenía una cancha de paleta abierta en el predio de deportes, donde se hace fútbol. Por diferentes razones se decidió tirar abajo la pared larga de la cancha que había en el club, en la cancha de fútbol, con el compromiso en algún momento de volver a hacer una cancha de paleta en este lugar, donde está ahora, la que está a mi espalda. Y se había elegido este lugar, ¿por qué? Porque en el origen del club Huracán, esto era lo que se llamaba así, era Perla, allá por el 1900 y pico, y había una primer cancha de paleta que después derrumbaron, después hizo aquella. Entonces, después de tanto bregar y cuando hubo consenso, la gente entendió que esto era posible, se empezó con la idea de plasmar la cancha de paleta en un lugar del club que está destinado para ser polifuncional. Digamos, donde estamos parados es el patio del club, donde se va a hacer un playón para que se puedan hacer otros deportes, está ideado para hacer tenis y para hacer básquet, y obviamente en la cancha de paleta. Y se está haciendo tal cual, copiando los planos de la cancha original que teníamos en nuestro club. Así que bueno, se dio la posibilidad y la verdad que hay un empuje muy grande de toda la gente, la gente de la comisión directiva, se arrancó con el presidente saliente, que es Luisito Castaneto, se continúa con Ricardo Miranda, y la verdad que tengo un apoyo extraordinario. Más con el apoyo de toda la gente, que nadie dice que no, todo el mundo apoya. Y bueno, entonces, se empezó marcando la cancha y haciendo el techo, el tinglado, digamos, para hacer la cancha abierta, techada, no cerrada, ¿no? Y bueno, la idea es que continúe esta obra, que lo que no pare, aparentemente estamos haciendo todo como está programado, y bueno, si Dios quiere, no creo que nos paremos, y si no para, en poco tiempo lo vamos a tener funcionando. Y la particularidad es que son los propios pelotaris, los que se están encargando de diferentes obras dentro de la cancha. Claro, exactamente. Tenemos la suerte, o digamos, no sé si tan suerte, pero tenemos la suerte de tener dentro de los jugadores de paleta de nuestro club, que son albañiles y son los que están dirigiendo bajo, obviamente todo el mandato de un arquitecto, se están llevando a cabo todas las obras.